Buena, buena a los K. ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de El Pinche Rincón Aquí haciendo este lindo juego de Switch de Super Mario Bros. 35 El 25 aniversario del pinche bigotón Lo estamos intentando streamear aquí, güey Hace mucho tiempo no hacía streaming directamente de mi Switch Así que la voy a poner bueno Pero solamente espero que en realidad esté funcionando todo bien Y que el audio se escuche así como de pana, güey, se escuche bien Ando un poquito apagado, así que espero motivarme con esto Voy a tomarme un poquito de tecito para esto para remojar el pelícano, güey El pelícano, na que Bueno, cabros, ¿cómo están todos? No sé si están por ahí Cabros, a todo esto, si es que están viendo esto desde YouTube Si es que lo sigo, si es que lo subo Eh, puta, lo pueden ver también a través de Twitch, ¿ya? A través de Twitch ahí, este joven, en un directo ¿Ya? Así que no sé si esto se habrá publicado o no Pero, pero bueno, vamos a comenzar Yo cacho Ay, en este juego voy a tener que estar re concentrado, güey Pero, pero bueno, vamos, vamos, vamos a aplicarle nomás, güey, no A ver, vamos a ver, elige otro nivel Esta cosa es como un Battle Royale Es la misma, güey, con Battle Royale, güey, pero Un Battle Royale de Mario, güey, es para la caga y vamos de bloqueando niveles, güey, es para el pico, güey, de verdad A ver, vamos a, vamos a aplicarle aquí O, vamos a, vamos a cachar, güey De hecho, para mí este juego es nuevo Conche tu madre, güey Bueno, obviamente yo he jugado a este juego antes, pero, puta Ah, bueno, me van a sacar La mierda Buena, Mindenandia Hola, cabros, Santi Chinela Roller Hola, crack Buenas, cabros, ¿cómo están? Bienvenidos todos Puta, no voy a poder estar muy atento al chat, güey Este es un patrón rural de Mario, güey A ver Bueno, de hecho, ando jugando con Con el pat, simplemente Con el pat del, con el pat del joystick, güey No creo que me vaya muy bien, sinceramente Quizá voy a perder el tiro, güey Bueno, a ver, por lo que estuve viendo Mientras más personajes mato Eh, más se los tiro a los otros, güey Es para la caga Y miren todos esos güeyones, ¿vieron? De parte de esos güeyones que Ah, esos 35, 34 güeyones que vienen Bueno, creo que hay varios que van perdiendo ya De hecho, hay varios Que van muriendo Cucha, tu madre, güey A ver, espérate Vamos a sacar estrella Cache, buenardo Me voy a bolear todos, güeyones A los tipos del lado Cabros, bienvenidos a todo lo que viene llegando, güey No sé cuánto llegarás Este Ah, ah, la puta Mucha tu madre ¿Qué pasó? ¿Por qué se me pauso mi transmisión allá, güey? Bueno, no sé por qué Pero se me pauso un poco la transmisión En el otro lado Espero que mi internet ¿Qué mierda, güey? ¿Por qué? A ver Voy a revisar este tema A ver Lo malo es que aquí no puedo parar Ahí sí Ahí sí Creo que puedo ver Creo que puedo ver ¿Cómo está la gente? Güera Está interesante, güey Lo malo es que este joystick no me acomoda nada No me acomoda nada, güey Estoy jugando con mi super joystick del mono El joystick del mono, güey Era así A lo maldito Bueno, acá estaba el típico atajo What? Pero ¿Qué? A ver ¿Qué pasó? Oh, Dios No me carga el directo Cache ¿Por qué no, güey? Buena, Seba Buena, buena, Mario ¿Qué mierda está pasando, güey? ¿Por qué me tiran tanto de acá? Cabros, el audio está bien O sea, yo sé que estoy gritando Como un maniático Como siempre, pero Díganme El audio está bien Güey, quedan cada vez menos La primera vez creo que no estoy manqueando tanto Aquí tenemos una vida ¿Ok? Porque hay una gaviota aquí, güey ¿Qué es el pinche gaviota? Ok Cabrudo, creo que este live se vea muy largo Así que no, se me estuvió Me estoy probando, no vas ¿Qué pasó ahí? Cache Buenas tardes, Eli, güey Muchas gracias por ese lindo host Me salió acá, güey ¿Se escucha bien? La raja La raja, güey Es que tuve un buen rato Güeyando configurando la Switch De hecho, hace calito Porque no usaba la consola Y de hecho, la tuve que cargar Un buen rato Porque la consola no me quería reaccionar, güey Fue para la cagar Ay, ya Esta etapa de mierda, güey Putala Vamos a matar a los niños Miren, lo que todavía no sé Es que así este juego Eh, no sé si te beneficia por velocidad Por pasar las cosas O simplemente supervivencia Bueno, yo creo que como cualquier Battle Royale Debería ser por supervivencia Supongo que si pierdo Obviamente Ya La concha no salió el mensaje La concha no salió el mensaje Mario, güey Muchas gracias por esa Linda suscripción, güey Yo ando viendo acá Ando viendo como con cuela Lo que puedo ver, güey El juego no me deja descansar nada, güey De hecho, estoy jugando desde Desde el OBS Desde el panel del OBS, güey Así lo tuve que hacer Para poder ver todo Y configurar todo Ahí salió ¿Vobo qué? ¿Vobo qué? Ok, vamos a sacar esto Lo que me di cuenta también Que las etapas Te las van dejando intermitente, güey Es como O sea, te las van dejando como al azar, güey Es bastante rara esa güey Bueno Mientras más tipos mato En realidad Más les dificulto a los güey Así que Lo ideal es matar todo Aunque Por lo que menos hice, güey Ya a ver ¿A qué etapas? Vamos a esta, a ver Bueno, es la misma, güey De la que aquí, güey ¡Miren la parte de abajo! Está lleno de güeyones ¿Cuántos quedamos ya? Quedamos como No me sale eso No me sale ¿O no? Cabrón, ¿cómo están todos por allá, güey? No sé cuántas personas hay Pese brígido para jugar en emulador No estoy en emulador, güey Estoy jugando en Switch En Nintendo Switch, güey Y no Y yo solamente tengo un PC brígido Pero es para Es para edición Yo no Mi PC en realidad No lo ocupo mucho para Para jugar, güey De verdad Y además que aquí No se utilizan emuladores, güey ¿Cómo eso? Cabros, a todo esto Miren, no sé si la natu Está por ahí Princesa No te viste, perdóname Pero A todo esto Tenemos un nuevo disco ¿Qué? ¡No! Perdí mi flor Ay, la flor Mi poronga Cabros, tenemos Nuevo disco Y ese disco Es un disco Especial Es un disco Sin hardware Así que los adictos Al hardware Tenemos otro disco Para ellos Que es el disco Porque si tiene hardware Ya Así que si quieren Pueden echar A ese Nuevo disco Sí Sí, sí se va Tenemos nuevo disco A ver ¿Qué tapa me voy? ¿Por qué me ofrecen la misma? Ya, vamos a esta, güey Odio esta tapa, güey Creo que sé cuál es Justamente Y está llena de hueones, güey Está llena de gaviotas Tortugas Conches, güey Cada vez se está complicando más, güey Se está complicando muchísimo, güey No, no entiendo ya Por qué es Battle Royale Esto, güey Uy, es 64 ¡No! ¡Güey! ¡Oh! Yo dije Conchetum Me voy a caer en la planta, güey Aquí me tiré, güey No, pero no fue tan así Vamos a tirarle todo esto, güey A los otros Pobres tipos, güey Güey, si gano esto, güey Sería Sería demasiado así Para la cagada, güey De hecho, creo que quedamos Como cinco personas, ¿no? Bueno, al menos Creo que no es tan malo, güey Eh Solamente me había jugado una partida Antes de esto ¡No! 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 ¡La cancheta! ¡Hace de largo! Bueno Hasta ahí llegué, güey ¿Para cuándo invitan? ¿Qué pasó, Kitty? El cat El cat me anda maullando, güey Estoy dormido, güey Estoy mexicano ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Por el mostacho Culeado malo ¿Qué pasó? Ay, ay, güey ¿Qué pasó? ¿Por qué me empieza a guayar Justo ahora usted? No, no Pues para la güey ¿Cómo es? Se anda asomajeando con mi pierna Me voy a dejar lleno de pelo ¿Cómo? ¿Cómo es? Kitty No, no, no De parar la güey A ver ¡Buena, güey! El cat Señor, güey Ahora sí, cabrón Los puedo saludar, güey ¿Cómo están todos? Y sin hardware Dice él Se va ahí Se está excitando ya ¿Para cuándo una recompilación del cat? No sé, pero lo podría hacer Es que generalmente los videos son como del cat y toda la güey Generalmente lo ve como gente así como que más Más como Que lleva harto tiempo del canal ¿Qué sé? Ah, por ahí están las natos Natos, princesa, bienvenida No, es que no había visto a nadie Y bueno, cabros Por ahí Natos, ahí Deja el comandito al Discord Si ponen Signo de exclamación Y ponen Sin hardware Les va a salir El nuevo Discord Así que Todos los que Quieran unirse a una comunidad buena onda Huellar un rato Ya la pueden Se pueden unir A ver Anda despidiéndote Porque en cualquier momento Te manda a la B ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó? Cabros Recuerden seguir las reglas Por favor Ya No todo es PC En el universo ¡Ojo! Y en 1080 ¡Qué HD! ¿Cierto, hijo mío, güey? Bienvenido, hijo mío Bueno, para los amantes del hardware Allá Tengo Renderizando en este mismo momento Un video Así que Para mañana Se viene Oh, tengo harta pega, güey Ya Vamos a ponerle bueno o no Güey, no sé en qué lugar quedé A ver Subí una de nivel de nivel 13 A 16, güey Güey, antes jugué solamente una Y subí a nivel 13 De 1 al 13 Que como ¿Qué? ¿Por qué mierda, güey? Casi están salvando a Al 6 Y vamos en sexto lugar, güey Puta madre, güey ¿Qué pasó? ¡Ruptus! Muchas gracias por el Por el follow, compadre Vamos a ver Vamos a Vamos a ver una revancha ¿Saben qué es uno de los juegos Que tengo ganas de retomar? Es el Donkey Kong Country Tropical Phrase Ese juego que nunca terminé Porque mi capturadora había muerto Roboc23 También, compadre Muchas gracias por Por ese lindo follow Bienvenido Me puedo desgastar F-Con También, compadre Bienvenido Ahí estamos buscando partidas A ver Se debe tomar las cosas del otro Pero sin hardware Cache Ahí la nato le puso bueno Al canal De sin hardware Claro, no sé por qué Pero ando como agotado De hecho Antes de empezar Andaba como Sin ánimo Así Así a cagar ¡Ah! ¡Conchetumar! Estoy jugando con la palanca Son de maricón Pero estabas jugando con la La palanca del joystick La manilla La manilla Ja, 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 ja Nada, ¿tú por qué le decías La manilla a los joysticks? Bueno No sé Quizás Una costumbre medieval No sé Vamos a agarrar esta vida Con la vida Si no me equivoco Bueno Podemos usarla Y creo que salió un hit Al azar Creo que para eso Porque delante Estaba de cumpleaños El Ryzer Ryzer Estaba de cumpleaños El buen hombre Y yo lo fui a Lo fui a ver Y todo el tema Le llevé un regalito Le compré El 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 Mario Maker 2 Y de hecho La nato igual Le mandó un regalo Le regaló el El ¿Cómo se llama este juego? Luis Mansion Luis Mansion 3 Para la Switch Y hoy el weón Estaba como No sé Le iba a dar Una taquicardia En la pija Si Te cuenta Demasió Existado Jajaja Puedo pasar Que Pero Pero no Está bien Ahí Un Un Neño Feliz Yo le había dado Ya su regalo De 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 Cumpleaños Antes Le había dado Una tarjetita De video Pero No Bueno Sí Que cuesta Estoy acostumbrado Al maltría De Eso ¿A dónde llegaremos Ahora? No creo que Llegué muy lejos Sinceramente Estoy seguro Que el Steve La va a cagar A ver Vamos a pasar por acá Arriba de nuevo No he desbloqueado Nuevas etapas A ver 1-4 No 1-4 No Chucha Creo que me tiene La misma Weón Esta cosa es eterna Weón Es eterna Pero Se pueden ir Descubriendo Nuevas etapas Pero cuesta Cuesta Vamos a sacar La estrella La estrella Aquí es buenísima Weón Porque los tipos Acá a rato Te van mandando Weón Lo malo Que no puedo Pasar al tiro Weón Eso muy bien No me han mandado Tanto ahora ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están Tan lentos Los niños? Muy bien Caya ¿Qué pasó? Qué bueno Ese juego Sí Este juego Es bueno Weón A mí me gustó Es que Bueno Ustedes saben A mí me gustan Harto los clásicos Weón Así juegos clásicos Clásicos Ya miren Me sugieren La etapa anterior Y esta misma etapa Ya vamos a la anterior Weón Weón Está lleno de De mierdas A ver Ok Uy pero que No me han enviado Tanto esta vez Ojalá Tuviera más vida Weón En este juego Yo dije No Me voy a proponer A concentrarme un poco más Ya que siempre juego Como la retula Cuando estoy en live O lo que esté haciendo Lo hago muy mal Eso Tiene la etapa pasada Orbita Lema 99 Compadre Muchas gracias por el Follow De repente Del diablo Todos son del diablo Carajo El tema Que me siguen Tirando No Concha Tu madre Oye Tortuga del orto No puedo agarrar La flor ¿Qué flor? Ahora sí Bueno Tenemos flor De nuevo Eso muy bien ¿Qué tapas me ofrecen ahora? 1-3 Ya vamos a 1-3 1-3 1-3 Odio esta tapa de mierda Pero Oh, miren Está lleno de weón Está lleno Está lleno No, si los weónes me están llenando Mantemos a los de vuelta A los tipos A los tipajos Concha Tu madre No La cagué La cagué La cagué Weón Aquí la flor de fuego Es muy brígida Weón Pero si no la tenemos Si no la tenemos Es muy peligroso Weón Además, sobre todo Cuando te mandan plantas Porque no sabís Como carajos pasar Weón Bueno Pero tenemos flor de nuevo Flor de poronga Y de fuego ¿Qué está weón? Seba brosa weón Ergo y culeado weón De hecho Fue Fue el Bastion Que me metió Esta weón Y dije A ver Vamos a ver Que tal weón Concha de tu madre Casi pasó cargando Weón Bueno ¿En qué lugar vamos? Yo no sé Cómo se ve el lugar Aquí weón Bueno Todo mi overlife Tapa demasiado De hecho Debería sacarle Tanta mierda De hecho No me gusta Que tenga tanto Concha de tu madre Una etapa Bélica Rincón Que anda para va Buena Alejo Weón ¿Cómo estoy? No 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 Las pijas Que caminan Esas Me hacen Verga Mira Y me mandan Más Weón Weón Que hijo de puta Weón ¿Quién es el tipo Que me manda tanto Y esto Y esto Más se va disminuyendo Más te van tirando Bueno Mira hasta planta Weón Si no tengo flor ¿Cómo carajo Pasa con esas plantas Weón De hecho También le podíamos Empear a A un Bowser Ahí A ver Shoot 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 Empeo el camino ¿Qué está pasando? ¿Por qué salió Una cara de enojo? ¿Qué está pasando Por ahí cabrón No se enojen No se enojen ¿Qué está lleno de tiempo? Su madre Su madre Su madre Creo que por aquí Había algo Sí Una moneda Toda Está la llamas Del Boxer Hay llamas ¡Cuncho de madre! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Súbamelo un huevo! ¡Pau! Ya Esto es Sí Se switch Se switch Si tenéis La suscripción Este juego es gratis Es un Mario Battle Royale No es contra 35 personas Es interesante El juego es peluado Pero todo depende De cuánto durís La cuestión Se va haciendo difícil De hecho Casi hay un Bowser Adelante Mira La Yola Está ahí ¡No! 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 ¿Cómo mataste? ¡No! 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 Eso voy bien Y creo que Se van desbloqueando Estapas ¡70 personas Bien ¡No! Muy bien No sé a quién Se lo envié Pero ¡Qué rico fue! ¡Weón! Está lleno de tipos ¡Weón! ¡Cacharse! ¡Qué wea Abandono este weón! Sebastián Celis Ha canjeado Envía un audio Hola Stickpick Este juego Lo ideal es Matar a Todos los enemigos Y rápido Y llegar al rango S Soy tu fan ¿Me saludas? ¡Oguo! ¡Oguo! ¡Ah! ¡Ya! Lo importante Llegar al rango S Ok Ok No sabía No sabía Bueno Vamos a matar Lo máximo Que podamos Oye ¿Cuánto quedamos? Creo que quedamos Entre 4 o 5 ¿No? Creo que quedamos Entre 4 o 5 Bueno Cabros Vamos a matar A todos estos weones Aquí No voy a meter A matar a la tortuga Me va a hacer recagar No, ahí tampoco No, está peligroso Está peligroso Está peligrando Demasiado ya Bueno Vamos a sacar La estrella Ok Cuéntala Está cajada Hay demasiado enemigo No, no Concha de tu madre Oh weón Como que saltó a pena Se saltó paja A los cuantos puntos Se cajea el twerk Eso señorita En priva Llegando el twerk En priva Ya muy bien Oh ya veo Que salta un bicho Aquí weón Ya a ver Vamos a Ya vamos a Atenemos la primera etapa Jajaja Eh Bueno está lleno de weones Pero Lleno de weones La cosa Literal Supervivencia Atacando al resto Y Y eso Pero el tema Es como sacamos Más etapas Quizá Habrá que Que sacar más weones Con el castillo No sé Miren abajo Donde tengo Una especie de overlive Ahí dice atención Y no sé qué significa Weón Este juego estoy Hoy día Es mi primera vez Jugando esto Weón Lo más manco De la tierra No Concha de tu mare Concha de tu mare Concha de tu mare ¡Aaah! Puta la que fue Pijas voladoras Del demonio Me quitan mi flor De poronga Eso Ya weón Pero aquí tenemos Tenemos flor weón Que la flor No la puedo perder Weón No la puedo perder Weón Es demasiado Buen aquí 4K Eso Tío Steve ¿Cómo se juega? Esto Puta se juega A través de Nintendo Switch No sé si tú Tienes Switch Pero se juega A través de De esa consola Y tenés que tener Una suscripción En Switch Y El juego es gratis Es gratis el juego O sea Yo lo encontré Bastante viola La verdad No está Nada de malo Weón Pinche grito Puta sorry weón No Y mira Hay un boxer Estoy cerca Conchetumar Boxer Me chupa los huevos Cagó el boxer Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué la? Ah cagó un hueón Cagó Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Cagó un tipo No, 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 no Vamos a tercer lugar cabros Cerca de la victoria Se podrá Se podrá Poder ganar esta weá El mejor de 35 weón Bueno, al menos De un punto No Ya Cagamos, cagamos, cagamos Continuare Conchetumare Miren Malditos cabezas de pija No Es el fuego Abrazador De la concha de la madre Conchetumare No, 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 no Y se me quedó aquí Esta weá es solamente de Switch Sí, solamente de Switch Creo No Porque No ¿Cómo voy a pasar ahí? ¿Cómo voy a pasar ahí? No 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 Bueno, o sea Es posible que le pasan Pero Pero miren Conchetumare No Bueno Cagamos Bueno Se acabó Tercer lugar No es tan malo Weón Apreta la X Pinche estilo Ah, de vera weón De vera weón Ah Se me olvidó de eso Weón Es que ¿Cómo estoy aprendiendo a jugar? Eh Hay muchas cosas Que Que Terrible Weón ¿Qué? ¿500 monedas? ¿Qué pasó ahí? Estos gritos Son como Cuando viene tu tío Me he oído Puta cabrón Sorry Baje un poco el volumen Cuando me vean Ay Yo tengo Switch Pero no tengo Lo online Pero lo online Es súper básico Creo que cobraban Como 12 mil pesos O 15 dólares Más o menos Eh Por todo Por un año Entero Entero Y yo que iba a usar Esta cosa Así como Valentarme Mira todavía Está el Concha de su madre Jugando Loco Siento derrotado Subimos de nivel A nivel 19 ¿Cuándo es un nivel 69? ¿Un Dotita? No Un Dotita no Jugaría Dota con el Con el Razer Desmadre Pero el El mismísimo Está Está jugando By the Lion of Zelda De hecho Yo pensé que iba a jugar Su Mario Maker Su Luigi Mansion Pero No va a sonar A ver Vamos a jugar Una más De estas Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Cabrón le ha gustado Este juego? Mira A mí me resulta Interesante Y todo Pero no sé Qué tan interesante Es de ver Para ustedes Porque Casi ni siquiera Puedo pescar Mucho al chat F A ver No sé Por qué ando Tan cansado Ando Yo pico ¿Qué? Oh Desbloqueamos Algo Carajo Desbloqueamos Esta cosa Oye La palanca Esta cosa Esta Como Esta como La tula Buenardo Juega Jump Force No lo tengo Ese Ya Bueno Toda esta etapa Puedo sacar A ver Son 4 Ah claro Son los 8 mundos Pero Este Este no No tiene Como Battle Royale De Los demás juegos ¿Cierto? Los demás juegos No sé Podría ser Mario World Mario 3 Si Igual está bueno Yo jugué Yo jugué algo En una plataforma De line Los nidas No sé Es que quería probarnos Algo Dije A ver Vamos 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 Si el Raider me dijo Juegalo 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 Por qué Mario Perdió La ca Shab Bueno Debería estar Aplastando Bomba A ver A ver Vamos a ocupar Este botón Que dijeron El botón X A ver Que pasa con eso Ah Ah Cache Cache A variar Me le diste como la tula Si Juegalo Juegalo Cuando no Juegalo Conchetumare Tenemos poco tiempo Hay que matar a Hay que matar a Bombas Si no el tiempo Se disminuye Detallazo Que no me había dado cuenta Ya que Para eso sirve También Matar a Los Bombas Sirve Para Ganar Tiempo Miren toda la masa De hueones Buen Ay Buen Este tipo Buen Muy bien Cache Matar Estos tipos Están encerrados ¿Qué te les doy Buen Ahí Si Muy bien Oh Cache De madre Casi me cago Buen De que Trata el juego Este es un Battle Royale De Mario Si tu vas Matando A los personajes Se los vas enviando A los demás jugadores Así funciona La mecánica Está interesante Buen Está interesante Pero de todo Basado en el En el Mario clásico De NES Oye Rincón Juega a Fortnite A ver Eso Me lo decía ¿En serio? O O con esas letras Me está Me está Guayando Mejor Juega Juegos De navegador No Uy Cache De madre Casi pasó Cagando Casi pasó Cagando Buen ¿Saben qué? Yo recuerdo De hecho Todavía Todavía lo hacen No sé por qué Yo recuerdo Que me hueyan Caleta Por jugar Juegos de Mario Antes De hecho Me hueyan Tanto Que incluso Le perdí el gusto A los juegos De Mario Pero yo Siempre fui más fan De la saga Donkey Kong Country Los juegos Del mono Me gustaban Mucho más Que los Mario Y actualmente Igual es así Yo creo que Es por el todo Por culpa De ese mail De mierda Que una vez Me creí Ya voy a ver Ya voy a ver Ok Están Están muertos Los cabros Me están llenando Harto de nuevo De hecho Creo que me están llenando Más rápido Que hace un rato Ya voy a ver ¿Cuánto? ¿Por qué había Un Hammer Bros Aquí? ¿Qué mierda Bueno Tipo ¿Cómo me tiro eso? Bueno Esas son de etapas Mucho más avanzadas ¿Cómo me tiro eso? Y yo aquí En la primera etapa Me acabo de dar cuenta Que quedan pocos tipos Me acabo de dar cuenta Que quedan Muy pocos tipos Voy a ver Voy a ver Cabro Sorry Estoy Extremadamente concentrado Juego culeado Raro No sé ¿Qué mierda Pasa? Es un Mario clásico Simplemente Vais matando Los personajes Y estáis jugando Contra 35 personas más Eso es lo que tiene Es jugando Contra 35 personas más Y le vais mandando Los enemigos a ellos Para hacerse Lo más difícil La cosa El último Que queda en pie El último Que sigue vivo Gana De los 35 ¿Entonces jugarás? ¿Mete el flag? Sí, yo creo que sí En otra ocasión Sí Pero sí Sí vamos a jugar ¿Por qué no sé? ¿Qué tío? Hasta ahí nomás Llego Para acá Y va Está el cat aquí Güellando No sé ¿Qué han Haciendo? Aquí tenemos una estrella Esta puede me hacer Mira aquí Mira Está lleno de Harmer Bros Acá Hijo de la yola Vayan a atacar A los otros Weones No, 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 no Está bueno No confío No confío En esta mierda No Ya Oh weón Yo pensé que íbamos ¿Cómo mete los lag? Ya pues Usted dígame nomás Y yo Yo la paño Ahí tenemos que Hacer un Una Alguna salita Debo leer los Los tipos A la gente Para allá Ya ¿En qué lugar estoy? Weón Weón No me sale Weón Caja ¿Qué pasó? Huzb Huzbín Huzbín Ya Huzbín Te voy a decir Muchas gracias Por eso Die invitazos Compadre Se agradece Se agradece bastante Weón Y bienvenido Al lag Bienvenido ¡Cucho de mare! Ah no Pensé que Estabas acabando el tiempo Pero nada que ver Weón Nada que ver Esta mamada Huzbín No sé ¿Cómo lo leí? Pero compadre Huzbín 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 Canta No, no, no De nuevo Y ahí estoy Estoy dando Vergüenza ajena Ya con tanta Inlexia Aparte Demasiada Vergüenza ajena Cuéntame ¿Por qué Hay pulpos acá? Hay con pulpos Los guenes andan En etapas de agua ¡Cucho de mare! No ¡No! ¡No! ¡Hijo de la Yola! ¡Oh! No Aquí debe haber algo Para mí Me están mandando ¡Hazta pescado! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ah! Salió una callapa Ah, no puedo Debería tomar la cueva Ya, aquí había algo Aquí había algo Una estrella Ya, conchetuares Vengémonos de eso Ya, aquí hay algo Ya, aquí hay algo Tenemos estrella Digo, flor Estrella ¿Tienes el Tropical Freeze? Sí, sí lo tengo Sí lo tengo Sí, es un juego Que tengo que terminar Hace un tiempo Pero, pero ¡Hace un tiempo! Lo estaba jugando Godelosa Pero el juego Pero la La capturadora Me había fallado En ese tiempo Y no lo pude terminar Muy bien ¡Hoy! ¡Hueo, no! ¡Ya, carajo! ¡Estamos cerca! ¡No! ¿Para cuándo su Underside? Pero no va a ser pronto ¿Eh? El Undertale Es un juego que Es un juego ¡What the fuck! Mandémosle a estos tipos Para allá Undertale es un juego Que quiero hacer Es un juego Que voy a hacer De hecho Porque yo antes decía No sabría Cómo hacer un juego Que haya que leer tanto Por el Por la dislexia De mierda y todo Pero Pero dije Bueno Si pude hacer Mal el RPG ¿Por qué no? Le creamos Unas vocecitas De mierda A cada personaje Y era Harto Hueones Para los tipos De allá arriba Vale Creo que cagó uno Cagó uno Quedamos tres De nuevo Estoy en estos lugares Bueno Al menos Eso no es tan malo Tan Tan penca Nos doy Eso Ya no sabéis pescado De la nada De hecho Los tipos Andan en esta etapa De De lava Huey Su madre De repente Me está costando Algo está sonando Y no sé qué es No No Concha No ¿Qué pasó? No No Perdí por tiempo Pero si estaba Matando tantos Hueones ¿What? ¿Por qué perdí? No No Vengan con su Ícono de la Quito Y la concha De la madre ¿Por qué perdí? Si estaba seguro Que tenía tiempo Ah no 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 Claro No tenía mucho Tiempo Oh Qué terrible No me sumaba Tiempo No sé Creo que me cagaron Fui Fui timado Fui timado Terrible Terrible Quedé en cuarto lugar De nuevo De nuevo Quedé en un lugar De la hueá Vale Buena Dasher En tanto tiempo Cómo Cómo está El buen hombre Y bueno cabros Este va a ser un live Extremadamente corto La verdad Ando Ando súper cansado De hecho Cierro los ojos Y me empiezo Como a No sé si Se quedará dormido O no Y la verdad Es que tengo que guardar Energía para otras cosas Que tengo que hacer Hoy día En la noche ¿Ya? Así que ¿Qué tal si le vamos a hacer Un raid Al buen Razer mamás Que el buen ahí Se anda quebrando Con su ¿Ya? Así que Ah no podía No no Es que No así lo voy a hacer Es que Ando Ando chupico Literal Literal Ando muy cansado Ando muy cansado No sé por qué será A ver Ahora se va Y no duerme No Si duermo Si duermo O sea Si duermo Ya Pero yo Cacho que voy a hacer Un raid Mañana Pero quizás Lo hagan el día Es que No sé Ando como medio cagado La garganta Quizás tengo el Covid A ver Vamos a hacer un raid Al raid Servir Esto es más que nada También ir a una prueba Así Para ver casi Esta hueá Todavía estaba funcionando ¿Ya? Así que Ahí está Cállense No Enojón Se va Y bueno cabros Muchas gracias por apañarme Probando este juego Que la verdad Está interesante Me gusta Así que Eso sería todo Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídense harto Y vayan a saludar Al desmadre Del cumpleaños Así que Chao Paquiao